Hay que entender la razón Lo confirmo en mis reflejos Distanciados y a lo lejos Si saca de apuración Aunque nuestra obligación Ya se ha vuelto en un enredo Y por eso no me quedo También lo voy a decir Sí, buenos días mis amigos Aquí andamos Caminando, aquí andamos grabando En las montañas de Atarjea Miren mis amigos Hoy tenemos el gusto de grabar aquí en el carricillo Ahí vemos una Un ave volando en lo alto Del cielo en las montañas Hoy tenemos el privilegio de grabar con Con un dron mis amigos La verdad se ve muy Muy bonito Estamos aquí viendo la imagen Se ven cerca de piedra Realmente se ven Muy 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 bonitas mis amigos Están Las milpas Muy verdes mis amigos Hemos ya grabado algunos videos De ahí De carricillo mis amigos Atarjea Guanajuato Por ahí en la descripción Se los vamos a dejar mis amigos Para que Si los quieren ver Pues ahí están disponibles En En el canal En la Tarjense Mis amigos Estamos grabando aquí Miren para dar a conocer Al mismo carricillo Al mismo carricillo A Tarjea A A Guanajuato A México Al mundo Lo que hay en esta hermosa En estas hermosas montañas Mis amigos Vayan saludo A los amigos Que nos han seguido Desde el principio Y a los que se van sumando Gracias por su preferencia Mis amigos Un saludo ahí A las personas Que nos ven En Estados Unidos Mis amigos Tenemos muchos seguidores En Estados Unidos Prácticamente la mitad De nuestros seguidores Y suscriptores Viven en Estados Unidos Mis amigos Estamos grabando aquí A la entrada de De carrecillo Como si vinieran de De piñonal Mis amigos La vista es este Fenomenal Mis amigos Bueno mis amigos Pues por ahí Una vez más Los invitamos a A que se suscriban Al canal Mis amigos A su canal En la Tarjense Mis amigos Que nos regalen Un hermoso like Un me gusta Mis amigos Activen la campanita De notificaciones Mis amigos Para que No se pierdan Ninguno de nuestros Videos Mis amigos Bien mis amigos Pues ahí con esta Hermosa Con estos hermosos Paisajes Los dejamos Más amigos Para que Vean y disfruten El video Mis amigos Bien mis amigos Pues saludos Y Y sobre todo Mucho ánimo Acuérdense que Si estamos Y estamos Respirando Pues la estamos Haciendo Gracias mis amigos Y hasta la próxima Que Dios los bendiga A todos La ciencia va avanzando Tres años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos ver La ciencia va avanzando Tres años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos creer Pero es muy ciertamente Así tendrá que ser Por el conocimiento De la tecnología Pero es muy ciertamente A ti tendrá que ser Por el conocimiento De la tecnología El mundo se transforma Minuto hora tras hora De un Twitter, Instagram Y cobertura en audio Si antes yo me consolaba Con encender un radio Y le pregunto Y le digo a mi señora ¿Qué será hashtag? ¿Qué será computadora? De eso ni me preguntes Pregúntaselo a tu cría Ya deja de pensar Tan grande tontería ¿Qué cosa más veremos? Y será más delantito Veremos una troca Preñada de un chiquito La ciencia va avanzando Tres años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos creer La ciencia va avanzando Tres años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos creer Pero es muy ciertamente Así tendrá que ser Por el conocimiento De la tecnología Pero es muy ciertamente Así tendrá que ser Por el conocimiento De la tecnología La vida va deprisa Ni modo de dudar Hay tantas y tantas cosas Si no fuera de la raya Hay hombres o mujeres Enfrente a una pantalla Que hace de una compu De algún tal celular A diario siempre dicen Que se van a chatear Unos que con Gaudencia Y otros que con María Ya estamos hasta arriba De tanta porquería Que unos van al Facebook Que otros al WhatsApp ¿Qué cosa más veremos? Virgen de Montserrat La ciencia va avanzando Tres años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos creer La ciencia va avanzando Tres años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos creer Pero es muy ciertamente Así tendrá que ser Por el conocimiento De la tecnología Pero es muy ciertamente Así tendrá que ser Por el conocimiento De la tecnología Vivimos una vida Bastante diferente Por aire, mar y tierra Y todo muy cambiado Que porque ahora Todo está modernizado Y todo lo que acontece Se ve rápidamente Andamos ya deprisa Vivemos ya la gente ¿Será que ya se acerca Alguna profecía? Estamos hasta el tope De tanta picardía De tanto que se ha visto Y más se ha de mirar Veremos los santitos Chateando en celular La ciencia va avanzando Tras años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos creer La ciencia va avanzando Tras años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos creer Pero es muy ciertamente Así tendrá que ser Por el conocimiento De la tecnología Hoy vemos escaneado Que por esta feta Hay un sinfín de cosas Que no acabo de contar Y todo lo que me entiende Le puedo platicar Hay muchos que se fueron Y están con otra seta Pocos somos de a pie Ya en pura camioneta Todo es de a pura punta De grande ideología Por eso en mi relato Lo digo en mi poesía Que Dios nos dé la fuerza Y el sol de la existencia Si vemos tantas cosas Porque Él da la licencia La ciencia va avanzando Tras años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos creer La ciencia va avanzando Tras años de acondía Son cosas que acontecen Que no podemos creer Pero no ciertamente Así tendrá que ser Por el conocimiento De la tecnología Yo me voy a actualizar Para ver si también puedo Tendré que perder el miedo Usando mi celular No podemos convivir Con los hijos Con la esposa Su mente está en otra cosa Ni modo de discutir Por eso cabe decir Por eso cabe decir Que también lo he de intentar A ver que puedo ligar Pa' que vean que no me aguito Primeramente Diosito Yo me voy a actualizar No podemos ver si no me aguito No podemos ver si no me aguito Solo nos vemos Gracias.